¡Hola! ¿Qué tal familia? Yo soy Isabel Alegux, ¡Feliz Navidad y bienvenidos a un nuevo video! En este video vamos a hacer tipos de personas en Navidad. Estoy segura que se van a identificar por lo menos con uno. Y para este video vamos a necesitar a un familiar muy querido que paso con él todas las Navidades desde que tengo dos años, ¡Rommel Lego! ¡Hola, Rommel! ¿Cómo estás? Pues estoy muy feliz de hacer este video conmigo otra vez. ¿Te gusta la Navidad? Sí, de hecho ya estoy muy, muy listo y emocionado para ver los regalos. ¿Solo por los regalos? Sí. Es mío, 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 mío. Nada más que quedan también por el tiempo en familia que pasamos y todo. ¿Por los regalos? No, ni el cole. Todos conocemos a personas que tienen diferentes personalidades en las festividades. Por ejemplo, en Navidad tenemos a la tía que hace preguntas muy indiscretas y tenemos a el Grinch que no le gusta la Navidad. Así que vamos a enumerarlas. ¡Comenzamos! Número 1. La persona que se emociona muchísimo y tiene todo planeado para Navidad. Ok, ya tenemos el árbol, ya tenemos los regalos, tenemos la decoración, nos falta algo de la comida, pero ya lo tenemos. Ya tenemos el outfit y nos falta el pavo. Número 2. La persona que se emociona más por la envoltura y el tamaño del regalo que por lo que viene adentro. Es la persona que lo abre súper despacito para que no se dañe la envoltura del regalo. Pues que sirve para el año que entra. Claro, sí soy. ¡Ay, cuántos regalos! ¡Qué bonito se ve todo! ¡Uy, no quiero arruinarlo! ¡Tres días después! ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Muchísimas gracias! Pelearse por los terrenos de la abuela. Número 3. La persona que quiere decorar Navidad muchísimo antes de tiempo. Incluso se acaba de posar Halloween, o sea, se va agitando la máscara y ya, ya están sus vuestras puestas, ya están todos. Ay, ayer Halloween estuvo muy pesado, me acosté muy tarde, pero me la pasé muy padre. Y bueno, ya es primero de noviembre, ya tengo que ponerme a arreglar todo. Ya casi es Navidad. No encuentro fallas en su lógica. Es número 5, ¿verdad? Sí. ¡Ay, ajá! Tres, dos... Número 5. Número 5. La que no le gusta la Navidad, que literalmente es un girl. Hola, hermanito, ¿cómo estás? Ya es Navidad, ¿no estás tan feliz? No, no me gusta eso. No sé, los mamaritos me hacen daño y no se configen que se quieren mientras no. Y aparte el pavo me hace diarrea, así que no, gracias. Bueno. Número 6. La persona que le da regalos hasta el perrito, que le da regalos a todo el mundo. A la mamá, al papá, al hermano, a la tía, al tío, al primo lejano. Al ex, a los amigos, a los ex amigos. Y a él no le regalan nada. Y a él no regalan nada. Vamos a verlo. Ay, a ver, este es para mi tía Juanita, este es para mi mamá y para mi papá. Estos son para mis amigos. No, este es para mi ex, pero pues... Este era para mi tía. Y este es para vos y usted. Todavía me faltan los hijos para llorar. Creo que este era para... Para mí, creo. También me compré regalos a mí porque es... Tiene calor, ¿no? Sí. No hay parte del setecito que trae. Número 7. La persona que solamente usa Navidad para redes sociales. Este tipo de personas es la que se toma fotos con todo el mundo, aunque ni les hable, aunque ni los conozca, pero quiere tomar fotos de todo, del árbol, del outfit, de todo. De los regalos que nunca llegaron. Todo. Bien, bro. Se fue. Ay, prima, ven, ven. Prima, ¿cómo has estado? Mira. Sí, mira, sonríe, sonríe. Listo. Adiós. Ay, con mi primo que no he visto hace como 10 años. Corre, corre, corre. Claro. ¿Cómo estás? Hola. ¿Y ni tú? Ay, este, muy bien. Muy feliz de estar con la familia. Ay, la foto del árbol. ¿Listo? Y... Espero que les haya gustado muchísimo este video. Nos divertimos mucho haciéndolo. Recuerden comentar si les gustó, si no les gustó, si se identificaron con alguna. ¿Qué tipo de persona nos faltó? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Isabela Legux. Yo soy Rome Lego. Cambio y fuera. Cambio y fuera.